Raimundo Cruz, entrevista a... ...a la doctora María de Jesús Moreno Moreno, directora de la licenciatura en gerontología de la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Doctora María de Jesús, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. 55 ciudades del país, les están escuchando en este momento. Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. La verdad, somos muy, muy desgraciados, muchos en este país, porque nos olvidamos de nuestros viejitos cuando ya crecimos nosotros. La verdad es que a muchos así actuamos, nos estorban, ya no son funcionales para nuestra vida, para nuestra familia, y actuamos de una manera, creo que es, híjole, me quedo corto, muy desgraciada como actuamos muchos en este país. Doctora María de Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Está de acuerdo con lo que digo? ¿Cómo la tensión o la desatención que se le da a las personas de la tercera edad en el día de la conciencia en contra del abuso y maltrato a la vejez? Así es. Mire, Raimundo, desafortunadamente hemos tenido cambios importantes en nuestro patrón de valores. Sí. Y desafortunadamente esto ha repercutido en el maltrato hacia dos sectores importantes, la infancia y los adultos mayores, que es el tema que nos ocupa en esta entrevista. Sí, sí, además hoy es el día también de la explotación, además del trabajo infantil, así es. Así es. Pero tiene mucha razón el maltrato que le damos a nuestros viejitos. Así es, Raimundo. Y esto es preocupante porque desafortunadamente esto está impactando de manera muy particular en su condición social, en su condición de salud y muy particularmente en la no vigencia de sus derechos humanos. Entonces, esto desafortunadamente empieza a ser una conducta reiterativa en la familia, en la sociedad, y esto pues definitivamente nos va a llevar a la larga a un problema verdaderamente crítico, en función de que la población, hablemos de la población mundial, pero la población mundial se está incrementando de manera importante. de adultos mayores y todos vamos para allá, ¿eh? Todos vamos para allá. Exactamente. Y eso es lo que no vemos. A veces las personas de la tercera edad nos molestan sus achacos, nos molestan su lentitud, nos molesta su carácter, nos molesta pues muchas cosas que hacen ellos, pero hay que recordar lo que hicieron. Nosotros estoy hablando de la familia y la otra, todos vamos para allá. Y el otro tema interesante, ya hay una ley que castiga con tres meses o tres años a quien trate mal a las personas de la tercera edad, ¿eh? Claro. Sí, esto es muy cierto y vale la pena rescatarlo, porque en el Distrito Federal, particularmente que es en donde usted está citando esta parte de la ley. Así es la ley, sí. Pues bueno, desafortunadamente no es en todo el país. Sí. Entonces, esto, pues bueno, tenemos que empezar a generalizarlo, tenemos que empezar además a generar conductas de mayor respeto hacia el envejecimiento. Hablo del envejecimiento porque además, como bien lo dijo, todo mundo vamos para allá. Sí. Nadie estamos reconociendo que estamos envejeciendo todos los días. Nos sentimos muy jóvenes, muy ágiles. Digo, yo ya tengo varias décadas encima, pero los jovenazos, los chavos se sienten muy ágiles, como que nunca van a llegar, como decían, como me ves te vi y como me ves te verás. Claro. Y uno de los puntos importantes es la estigmatización negativa que tenemos hacia el envejecimiento. El maltrato hacia las personas sí se da en la tercera edad. Ajá. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida nos vamos acostumbrando a decir o a hacer conductas peyorativas hacia los adultos mayores. Y básicamente hacia el envejecimiento, ¿no? Justo el día de hoy escuchaba a alguien que decía, es que fulanito de tal ya se debe jubilar porque no me entiende. Ajá. Pero definitivamente a veces que tanto más bien somos nosotros los que no nos vamos a explicar. Claro. Cuando yo busqué a quién se estaban refiriendo, pues resulta que era una persona de 45 años. Y ya se tiene que jubilar. Imaginémonos. Claro. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros y particularmente nuestro país lo tomemos en cuenta. En este momento hay más adultos mayores que niños menores de 5 años. Sí, el dato que tenemos es que es alrededor del 20%, bueno, para algunos años va a ser más del 20%, pero lo que decía, todos vamos para allá. Y la otra, no hay políticas públicas en beneficio de los niños. Yo decía, López Obrador fue el primero que empezó a pensar, ahora sí que trajo a la mente a los adultos mayores, ahora ya lo hacen algunos gobiernos, una cantidad, pues la verdad, muy pírrica, muy modesta, excelada a los adultos mayores. Pero algo se les da, pero la otra, las condiciones en la sociedad, en la atención pública, no hay esas condiciones. No, 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 no hay. Y uno de los puntos importantes que desafortunadamente desconocemos es que poco se promueve la autonomía de la persona adulta mayor. Ese es un tema bien interesante, ese es un tema fundamental, y eso es más, yo diría, que ni siquiera lo desconocemos. Se me termina el tiempo, doctora María de Jesús Moreno, Moreno, directora de la Licenciatura en Genotología de la Universidad Estatal de la Valle de Catepec. ¿Con qué se despide? Pues bueno, mire, con recomendaciones generales a nuestra población, haciéndolos sensibles, tratando de que puedan voltear hacia su propio envejecimiento, que no solamente vean aquel que tienen enfrente, sino que se vean hacia ellos mismos dentro de algunos años. Y cómo quieren ser tratados, ¿no? Esto es importante, y sobre todo el rescate de valores a nivel intergeneracional. Pues muchas gracias, y qué bueno que nos hace pensar, reflexionar, así como estás tratando tú a las personas adultas cercanas a ti, de tu familia, de tu casa o de tus conocidos, así te pueden tratar el día de mañana. Con eso quédate. Doctora, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias.